Septiembre llega con actos insertos en los 50 años del golpe de estado en Chile y en Linares, el recinto Buen Pastor, a un costado de la escuela de artillería, fue escenario de uno de estos momentos, donde mujeres, presas políticas, fueron reconocidas. Allí vivieron reclusión y represión. Ya habían sido castigadas las mujeres, habían unas con moretones, y llegó después, llegó otra niña con toda esta parte de la espalda, como que te pusieran a ti un pedazo de salchicha, ¿me entiendes? Una cosa roja, sí. Claro, donde le habían pegado tanto y la niña era blanquita, que nunca más vuelva a suceder esto, no quiero recordar. Tener verdad y justicia, de saber dónde está el paradero de nuestros compañeros. Sí, la justicia es la que mejora todos los males, o sea, es lo más sublime dentro de este estado que estuvimos sometidos. El colectivo Memoria Linares organizó esta ceremonia, un llamado a la verdad, juicio y castigo, condenando el negacionismo y exigiendo justicia, recordando a los detenidos desaparecidos. Chile, nuestro país, tiene una gran deuda con los derechos humanos. Ninguna sociedad se puede proyectar sin haber sanado heridas como estas, heridas abiertas, que tienen que ver con no hacer justicia, tienen que ver con un manto de impunidad que se impuso sobre nuestra sociedad. Y ese manto de impunidad es lo que hoy día está trayendo como consecuencia estos discursos negacionistas, esta visión absolutamente inhumana. Fue presentado también el libro escrito por el profesor y actual concejal liraniense, Carlos Castro, Memorias con voz de mujer, relatos de parte de las 80 mujeres que sufrieron encierro en el hogar Buen Pastor. Aquí ha sido un día de emociones profundas, ¿ya? Y eso significa también que las emociones profundas, de alguna u otra forma, tienen que ir quedando retratadas en algo. Y por lo menos mi aporte ha sido hacer esta investigación historiográfica sobre la cárcel del Buen Pastor en Linares. Como gobierno tenemos el mandato de conmemorar este aniversario de los 50 años del golpe militar, el cual nos trajo una dictadura civil-militar que dio paso a todas las atrocidades que hemos escuchado hoy, de las mujeres afectadas que estuvieron detenidas acá, torturadas, las historias de hijos que nacieron en estado de prisión por parte del entonces del poder que estaba. Acto a 50 años del golpe cívico-militar que incluyó la instalación de una placa recordatoria a las 80 mujeres encerradas en el recinto. Un llamado a la memoria y al nunca más de personas perseguidas y torturadas en Chile por sus ideales. Y llegó lo que estábamos esperando, la gran liquidación Germany. Descuentos en vestuarios y calzados de hombre y de dama entre un 30 y un 50% de descuento. Perfumes, billeteras y también bicicletas, todos con fabulosos descuentos. Aprovecha esta gran liquidación. Germany, mejores precios siempre.